La unidad educativa parecía en la familia auxiliadora, unidad educativa muy antigua. Vamos a recibir señores de la ciudad de Calemaria, señores y señores, este proyecto, la señal de hoy, para que la familia tenga vida mejor. En ese sentido, tenemos que estar hoy. La unidad educativa parecía en la familia auxiliadora. La unidad educativa parecía en la familia auxiliadora y señores que la familia sexual sabe que la familia desenclarar la historia. ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto acá la señorita Gallal Caliente hacen su paso, saludan los árboles, hoy en su pieza Aquí está la gente, el señor licenciado Marlene Fruiz Sanzar, su rector, su señor vice-director, licenciado Carlos Toro, aquí vamos a vos Un día a día que la cuestión de la cuestión de la ley es 178, 177, una institución educativa a servicio del sector de un país exrafo-los El tonco, Tavoncillo, Chala Canuma, Naytonco, y a tu lado, el señor, 60 maestros de un grado de la ley Yo te vine esta mañana y saludo a los niños y agradecimientos de varios niños de su posición mediante acuerdos mínimos a la conciencia de la conciencia de los niños. Y también creo que recibe estaremos aquí llevando a ustedes con Alex Fabiola, con su puesto, contando a los niños y las mujeres, con los niños y los niños. Y también creo que recibe estaremos aquí llevando a los niños y las mujeres, con los niños y las mujeres. Ciento cuarenta y siete años de historia en el siglo XIV. Y también creo que se le marca que continúa haciendo a su parte aplicaciones informáticas, mecánicas y decisiones. En el fondo de las mujeres y las mujeres y las mujeres de este cantor. Hacen su paso entonces ya los amigos y amigas, los estudiantes, que pasó a la cabeza a su señor rector y a su docente. Y saluda también a todos los que a veces en ese día, a decir, a la motivación y tiene, por supuesto, la persona de la entrevista José Picoita, que se ven acá, que concluye institucionalmente en el parque central para ser nuevo en los ciudades de Colombia, de donde nacen los grados a diseñar las primeras letras, los primeros letras, que se denomina que es tan necesario a su familia y sigue para restar aquí. Ciencia, fe y cultura del Instituto Tecnológico Mariano Salomarco. Y los valores de los... ...y ciento ciento veinte docentes del Instituto Tecnológico Mariano San Mariano. ...y ciento ciento veinte docentes del Instituto Tecnológico Mariano San Mariano haber acompañado. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!